si, me coge ahí, vamos a ver, vamos a ver esto, a rayos si la raíz había pasado vamos a ver cómo se lo sacó de aquí, porque esto tiene que estar super, ya que está exageradamente apretado posiblemente, vamos a ver, ya cheque está súper, súper apretado, ahí viene viene por ahí, espérate pero va, es cuestión de ablandar eso un poco, puede ser que no haya echado algo muy grande porque está apretado, pero vamos a ver, tiene algo ahí vamos a ver, mira, pues sabes qué, lo que echó es bien chiquito porque se supone que esto echa una cosa enorme más o menos como una yuca, pero se come crudo y sabe supuestamente a fruta como a manzana o pera, mira, esto que está aquí lo estoy partiendo en pedazos es que se está, míralo aquí, esto es es que parecería que endurecieron mucho, es todo esto, esto hay que lavarlo pero es todo esto, lo vamos a probar ya mismo lo que pasa es cuando, es lo mismo que la batata, que cuando tú la siembras en bases pequeños mira que interesante y de aquí salen muchas plantas, tú sabes, que es el asunto se supone que, mira, ahora, todo eso uno lo puede sembrar, esos troncos yacón yacón que hace esto se supone que esto lo que hace es que ayuda muchísimo al estómago porque tiene ayuda a lo que se llama la flora intestinal que es, verdad, todo lo que tenemos en el estómago ayuda a digerir los alimentos, entonces esto tiene un sabor a azúcar pero no es un azúcar como la que nosotros comemos procesada que lo que hace es que nos causa problemas esta, el cuerpo la asimila bien y la forma en que la absorbe es que no lo que hace es regular nos ayuda a regular, verdad, el azúcar de los alimentos así que es beneficiosa para los diabéticos él lo recomienda para los diabéticos lo curioso es que, verdad, como uno no sabe de estas cosas y esto se come crudo y yo voy a coger y me a probar si, 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 yo lo sé a veces yo lo he hecho también yo sembrando y cosecho y vengo y cojo una patata de esas y así mismito la limpio, la lavo y me la como de hecho hay gente que come las cosas crudas, verdad, lo que se llama los crudiveganos que lo que hacen es que buscan ese tipo de plantas así que te las puedes comer y no te causa no te daña el estómago ni nada pero obtienen los alimentos este, y no cocinan lo que comen es así mira que interesante dio bastante son realmente pequeñas yo las he visto grandes no las he visto directamente pero las he visto en videos y en fotos bien grandes pero para el propósito de nosotros lo que voy a hacer es que voy a lavar una y me la voy a comer vamos a ver oye y lo linda que es por dentro y limpiecita después que uno la lava así la textura parecería que sí como los lerenes como una pera también no te la eches todavía espérate no te la eches todavía que la vamos a echar a la una, a las dos y a las tres a ver y cada uno dice como la como la siente vamos a ver eso lo hago yo con Giancarlo parece caña también una, dos y tres esta bueno esta bueno esta bueno déjame la que sabe este viache sabe como una pera así una pera de esas que no son tan dulces un poquito como también como a caña pero si no no tan dulces o sea que la caña es bien dulce estoy loco por llevarme pero no eso no se puede pasar por el avión la caña es una de las cosas que aparecen en la lista que no te puedes llevar mmm esta buena y voy a coger otra la caña es una de las que no se puede llevar ajá podrías intentarlo pero yo tengo el listado de las cosas que se pueden y las que no y la caña es una de las que no se puede llevar llegó alguien vamos a ver la verdad que la verdad que esto está de lo más curioso sabe porque el sabor no está malo ¿quieres otro pedacito? está bien qué curioso a mí me gustó vamos a ver vamos a ver ok míralo aquí otro más yo no me voy a llevar mucho pero lo voy a dejar preparado por lo menos para botar los demás cada uno de estos se separa y nace en una planta nueva por cada tallito de esos debe estar en tierra bastante suelta pero una planta interesante esta es de los andes de los incas es una planta bien exótica cada uno de esas esta está grande esta está grandecita esta se va conmigo yo voy a llevar un par de las menorcitas esta tiene como dos o tres y esta está allá en Florida tengo que lavarle todas las raíces y toda la cosa no sé si esto me lo puedo llevar eso sí que no creo que me la pueda llevar pensé que estos objetos ya vean los palos esto pero no estoy seguro tampoco las voy a tirar para allá abajo pero creo que no aquí hay para sembrar otra mata ¿ah? ¿por si acaso a qué? porque acá no hay una bebida porque acá no hay una bebida porque acá no hay una bebida porque vamos a sembrar luna pero acá vamos a poner luna ok vamos a dejar un ya vamos a sembrar luna sacamos luna y sembramos luna deja una inquieta tranquila mira la parada içinde punja vamos a ver tenemos la parada toda la perda tenemos la parada podbene la parada apago a Ice Gracias por ver el video.